¿Qué se trata? Bueno, como bien decís, es la segunda edición de este festival. En el 2021 hicimos la primera edición con otro título que se llamó La Gauchesca porque tiene esta particularidad, el evento, y es que es un evento temático. ¿Qué quiere decir esto? Este año, a propósito de los 40 años de la democracia que se cumplen en nuestro país, y además también por un año particular muy convulsionado a nivel electoral, ¿no es cierto? Por supuesto, elegimos teatro, política y democracia, que es un tema que nos parecía como súper central, y de ahí el nombre del festival también, Festival de lo Urgente, porque tratamos de pensar en temas que sean candentes, que estén como en el tapete y en la discusión de la sociedad, en la comunidad en general, así que bueno, nos parecía interesante esa posibilidad, ¿no? También hay un espacio de formación y debate, en este caso es un seminario que va a coordinar la doctora Lorena Bercero, que es una investigadora y docente de la UBA y del CONICET, que trabaja hace muchos años sobre este tema, sobre todo sobre el teatro político y sobre la participación política, digamos, de la actividad teatral del país. Entonces está buenísimo porque este espacio de formación lo que hace en definitiva es, a partir de ciertas categorías, digamos, más del orden académico, cruzarlo con lo que están planteando las obras. Es un espacio de aprendizaje y de formación, pero también intervienen los espectáculos en él. De hecho, para participar del seminario hay que participar de las clases, pero también ir a ver las obras que forman parte de la programación del festival, y en función de todo eso se va armando el contenido, digamos. Bien, ¿cuándo se va a estar realizando? El festival, tanto el festival como el seminario, que es todo un conjunto, digamos, de actividades, arrancan el jueves 2 de noviembre y terminan el domingo 5 de noviembre. Entonces hay espectáculos para todo tipo de público, hay espectáculos para toda la familia, el sábado por la tarde, por ejemplo, en el tubo. Hay otros que convocan a otro tipo de público y con distintas temáticas, ¿no? Hay espectáculos que toman ciertos períodos históricos, por ejemplo, otros que tienen que ver más con un planteo más contemporáneo de la teatralidad y de la escena, etc. Incluso va a haber un espectáculo al aire libre, de asistencia libre y gratuita, también para el domingo, para el cierre. Hay un Instagram y un Facebook de Festival de lo Urgente, lo buscan así, Festival de lo Urgente, y si no, también en las redes del tubo, eso se va replicando también ahí. Y para la inscripción o informaciones al seminario, que es lo que estamos abriendo ahora, pueden escribir un correo a dosriosteatro.gmail.com Y además, la particularidad es que quienes quieran pueden optar por cursarlo y acreditarlo como seminario de posgrado. Eso es importante porque a través de un convenio con la Universidad del Comahue, lo estamos también promocionando de esta manera, con la Universidad del Comahue,